¿Por qué elegí yo a la Universidad Católica? La elegí porque creo que tiene un conjunto de valores que son totalmente coherentes y consistentes con los que yo tengo. Por un lado tiene una profundidad en el contenido de la información que recibes como estudiante y por otro lado tienes la formación tanto ética como de valores y cristiana que me parece que es necesario para que tú puedas cerrar tu enriquecimiento y desarrollo personal. Y definitivamente a mí la universidad me cautivó desde el primer día. Yo salí de ese día totalmente fascinada y diciendo que era la mejor decisión que había tomado y que efectivamente era lo que necesitaba. Y a medida que fue avanzando los días dentro de la universidad y los años dentro de la universidad, cada tema que aprendía era mejorado y era complementario a lo que ya sabía. Yo te puedo decir que para mí en ese momento quizás me cautivó fundamentos de ventas porque tú hasta ese momento hubieras pensado que tenías uno, dos o tres métodos cuando en realidad tienes como 30 métodos y cada método era más interesante que el otro. Y si tú los aplicas de la manera correcta siempre vas a tener un resultado positivo. Y para el objetivo que tenía en ese momento que era desarrollar mejor mi formación en ventas era extraordinario. Las experiencias con mis compañeros, mira, tuve todos los días. Desde el primer día, desde los que querían, cuando tenías que hacer una exposición y llegaban a venderte, llegaban con la cocina completa. O sea, si iban a vender la cocina no llegaban solitos. Y la siguiente presentación ya no llevaban la cocina, llevaban la lavadora. Entonces tú comenzabas a burlarte. Y el grupo que teníamos era un grupo súper competitivo, pero a la vez súper unido. Y nos matábamos de la risa. Y como éramos adultos, entonces realmente estábamos ahí porque queríamos aprender y queríamos estudiar. Entonces yo aprendí muchísimo de mis profesores, pero aprendí un montón de mis amigos, de mis compañeros de la universidad, porque todos eran expertos en algo. Todos te enseñaban. Yo creo que la institución tiene varios años precisamente porque ha sido fiel y coherente a su visión. Y para eso existe. Para que el momento en que tengas una visión, todas las empresas, las instituciones, y con mejor razón la universidad católica, sea coherente a ella y lucha por ella y alcanzarla. Así que definitivamente sí creo que la universidad mantiene su visión y lucha por ella. Cuando normalmente te encuentras con alguien que ha estudiado en la misma universidad o que participa del mismo negocio o que hace el mismo deporte, es como una comunidad. Porque definitivamente atrás de esta institución están los valores que posee la institución. Y yo, por ejemplo, si encuentro a alguien de la universidad, obviamente te pones alegre. Y por otro lado no dudo en que sea una persona competente. Porque estoy segura que la educación que recibió en la universidad la capacita para poder trabajar y desempeñarse de la mejor manera. Estoy segura que haber tomado la decisión de estudiar en la universidad católica ha sido la mejor decisión de mi vida. De hecho, si tuviera que tomarla nuevamente, lo haría sin pensarla dos veces. Mi nombre es María Soledad Ponce Orrantia. Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!